Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Luna se hace el pecado del amor Mi tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te estoy de ese pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que no sé decir la entrega de mi amor Hacia ti Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Entrender la vida es madurez Y nos falta poco para comentar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Entrender la vida es madurez Y nos falta poco para comentar Las maravillas de la vida Licenciado Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que tenía de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escamba de las manos Tu rostancia es mi delirio Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes tiras de rosas Y mi alma está llorando Y en el nuevo milenio Sigue caballando El rebelde de la cordeón Celso Pilla Y su ronda Bogotá ¡Ve, hue, 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 hue! Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Mira, emociona y suena Cintia Agua y repotena Oye Venga Como quiere buena Mientras Pa' que se menea Pa' que se menea Y un saludo Para todo Para todo Mis seguidores Máximo respecto La campana Celso Pilla En el nuevo milenio Sigue cabalgando El triunfante El rebelde del acordeón Salto Piña, Pizorota, Bogotá Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos, vamos a bailarlo Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa mini falda pensará que es de lo peor Que ve muy grande su boca con ese lado y labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada con el top Y una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen con un yaza natural Va corriendo por esmates en las semillas a pintar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar Se le va para adelante, se lo pica con espera Ya su piel está reseca y se la empieza a aumentar Saca mi crema del bolso y la empieza a secar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Y se le olvidó el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se despilará las secas y se lavará los dientes Y eso es un éxito más del poder de la cunha en México Grupo, gual, gual y sonido ¡Gracias! ¡Gracias! La quimbumba de la bomba que le fumba La quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba A la bomba, la quimbumba la gozó La quimbumba de la bomba que le fumba La quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba A la bomba, la quimbumba la gozó Rumba, 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 la quimbumba la gozó ¡Siga! 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 ¡El dos mil y pico! ¡Termetita! ¡Qué guapa tú! ¡Baila, bonita! ¡Baila! ¡Siga! 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 Música En septiembre, no vengamos con cariño, en esta tierra del mundo Música 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 Y esto es la Electrocumbia con Primix Y esto es la Electrocumbia. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con veces es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las traigas de la mente. Que le den cumbia a la gente, canta en otro continente, que me lo baile como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay que rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Así como llegas te vas, bon bon bonita, ahora que te da por llorar, llorarte esto, llora este dolor. Los dolores vienen en papel, en el amor. Te vienes encima de mi vida, bon bon bonita manera. De llegar, llegar a saber tu boca crecer. Crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me estuviste dando, darme la cabeza, que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo yo. Y el teléfono no hay ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bon 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 bon. Y el teléfono no hay ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son. Y el teléfono no hay ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o viajarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o viajarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Baila mi cumbia, con calor y margarita. Baila mi cumbia. Baila mi cumbia. Bailo mi cumbia. Al mirarte, solo por ti estoy sufriendo Colegiala del amor Yo tengo, traigo el sabor, entonces ya sabes que voy Pues claro, todo te doy, tomando siempre el control Conmigo, colegiala, bailas mejor Ahora ya no pares, ya no sabes que el ritmo te atrapó Que esto te enganchó, que esto no acabó Que llegó calor, y el ojo como te quedó Bailando, cantando, cantando, gozando contigo Soñando, mi cuerpo tocando, llevando muy alto Levando la pata, quitándote Colegiala, 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 linda colegiala Colegiala nos hace tan coqueta Colegiala nos tiene que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala nos hace tan coqueta Sebieto pa' que baile, lib moved en symbolic Begatón pa' que baile, regatón pa' que baile Begatón pa' que baile, qué música no me la com*** Dale duro pa' que dale más duro Pa' que se suelte Dale duro pa' que dale más duro Reguillo pa' que baile Dale duro pa' que dale más duro La música no me la cambie Dale duro pa' que dale más duro ¡Way! Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Arrastrando con todo A las dos de la mañana La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué ser La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ay vida mía No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Carmen se me perdió la cadenita Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno Aquí y al nazareno Aquí y al nazareno Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi tiospito Voy a cantar suavecito Voy a cantar suavecito 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 Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito 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 Quiero llegar a tu corazón Suavecito Suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Hey, DJ! Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Hablemente llega, vambole, vambo, vambole Habla de un poquito, vambole, vambo, vambole Este es mi ritmo, vambole, vambo, vambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalremos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, vambole Suavemente llega, vambole, vambo, vambole Abra despacito, vambole, vambo, vambole Véngase a mi ritmo, vambole, vambo, vambole Suavemente llega, vambole, vambo, vambole Abra despacito, vambole, vambo, vambole Vente morenita, bailemos, está botado El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos, está botado El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, aco, 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 ac Mujerita bailemos, el tabotao, el nuevo ritmo que ha causado sensación, se baila así. De medio lado, acurrucao, el tabotao, el tabotao, el tabotao, el tabotao, acurrucao, el tabotao, acurrucao, el tabotao, el tabotao, el tabotao, de medio lado, el tabotao, el tabotao. Mujerita bailemos, el tabotao, 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 ¡Suscríbete al canal!